Música Dice así la Biblia Así ha dicho Jehová Reprime del llanto tu voz Y de las lágrimas tus ojos Porque salario hay para tu trabajo Dice Jehová Volverán de la tierra del enemigo Esperanza hay también para tu porvenir Dice Jehová Y volverán los hijos a su propia tierra Quiero que levante su mano Atrape esta palabra Dice la Biblia Reprimí tu llanto Que en tus ojos no haya lágrimas Porque habrá salario Habrá recompensa para tu labor Y esperanza hay para tu porvenir Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús Que creas que una puerta grande El Señor va a abrir en tu favor hoy Que Dios te va a bendecir Recibirlo en el nombre precioso de Jesucristo Seguramente No sé si a usted le pasa Lo que a veces me suele suceder Aunque uno trata de enfrentarlo cotidianamente Pero al oír los pronósticos de la gente Al oír el análisis de mucha gente Que tiene una percepción muy negativa del presente Y no hay que hablar del futuro Le invade a uno el desaliento El desánimo Y es inevitable Es verdad que muchas veces Las circunstancias que nos rodean Nos llevan a pensar A lo mejor Hasta acá llegué Hasta acá Este es mi límite Pero quiero darte una palabra de fe hoy Tengo un lindo tema para desarrollarlo hoy Y quisiera hacerlo con la mayor gracia posible Pero también dar lugar al Espíritu Santo De que Dios nos hable y nos ministre Y que tenga un fuerte Carga profética esta noche Esta palabra para los próximos días Que vendrán para tu vida Declarar en el nombre de Jesús Que a veces esa tendencia A pesar hasta aquí llegué Pero quiero decir de parte de Dios Que si volvés a levantar tus ojos a los cielos Y volvés a escucharlo a Dios Escucharás su voz que te dice Hay esperanza para tu porvenir Entonces la fe va a renacer La alegría va a volver Y verás la mano del Señor obrando en tu vida Y te declaro proféticamente Que puertas que estaban cerradas Se van a abrir en el nombre de Jesús Porque Dios lo hará una vez más Dios lo hará una vez más Hay una actitud Que es sumamente poderosa Que lleva a que el hombre Pueda descubrir los caminos Más sobrenaturales de Dios Una actitud tan poderosa Que produce que Dios Abra la puerta a lo sobrenatural Y eso es la obediencia a Dios No he recibido muchos aménes al respecto Pero es así Si tú te predispones a creerle a Dios Por un milagro grande Y te dejas ser formado Por la palabra de Dios Y luego de escuchar la palabra Alinearte a esa palabra Algo extraordinario va a suceder Deuteronomio capítulo 28 Todo ese texto habla acerca De las consecuencias de obedecerle a Dios Y las consecuencias de desobedecerle a Dios Y comienza diciendo ese capítulo 1 Deuteronomio Que acontecerá que si oís atentamente La voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová tu Dios Luego empieza una lista Muy exhaustiva de las bendiciones Que después intentaré resumirla Hasta llegar al verso 12 Que me gustaría que lo leas conmigo Con voz potente Te abrirá Jehová su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia a tu tierra En su tiempo Dígase conmigo En su tiempo Y para bendecir Toda la obra de tus manos Para bendecir La obra de tus manos Para bendecir La obra de tus manos Y como bien dijo usted Y prestarás a muchas naciones Y tú No pedirás prestado Y te pondrás Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás encima solamente Y no estarás debajo Si obedecieres Los mandamientos De Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que lo guardes Y los cumplas Luego A partir del verso 15 Habla de las consecuencias De la desobediencia Hasta que llega Al verso número 3 23 por favor Hablando de Bueno el verso 15 Dice Acontecerá que si no oye La voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir Todos sus mandamientos Y sus estatutos Que yo te intimó Y Vendrán sobre ti Estas maldiciones Y te alcanzarán Y luego cita Exauntivamente Las maldiciones Hasta con un Un rigor Una claridad Que llama la atención Y luego dice El verso 23 Y los cielos Que están sobre tu cabeza Serán de bronce Y la tierra Que está Debajo de ti De hierro Dará Jehová Por lluvia A tu tierra Polvo Y ceniza Y de los cielos Descenderán sobre ti Hasta que perezcas Es decir La Biblia Habla de cielos abiertos Dije recién Que hay una actitud Sumamente poderosa Que es la obediencia A Dios Escuchar la palabra De nada te vale Tener la palabra En la cabeza Si no la pones En práctica De nada te vale Oír el mensaje De la Biblia Si eso no te lleva A engendrar fe Y como consecuencia A actuar Conforme a lo que Dios dice Ahora la promesa Es acontecerá Grite conmigo Acontecerá Perdóneme Es la distancia No la escucho Acontecerá Es decir Que quiere decir Que va a suceder Que viene de camino Que es lo que va a ocurrir Declárelo conmigo Por favor Va a suceder Viene de camino Es lo que va a ocurrir Dice el verso 12 Los cielos se van a abrir Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Que bonito es No quiero cansarlo Yo sé que tengo ese estilo Y a veces canso un poco Que levante la mano Levante el pie Levante la oreja Pero por favor Quiero que lo atrape Y lo reciba hoy Que se enamore de este mensaje Como bien nos impulsaba El apóstol Carlos Recién A tener alegría De estar en la casa de Dios Quiero declarar Que vendrán lluvias A tu tierra Y cuando hablo de lluvia A tu tierra Estoy hablando de productividad De producción Estoy hablando de progreso Porque Dios quiere enviar Lluvia a tu tierra Defíname pastores Eso de tu tierra Estoy refiriéndome A tu familia A tu ministerio A tu negocio A lo que Dios te entregó Vendrá lluvia De parte de Dios La lluvia traerá productividad Traerá producción Se terminará la esterilidad Y cielos abiertos Habrá sobre tu vida Y Dios promete Que Él bendecirá La obra de tus manos Por eso una vez más Levante su Mírese su mano Él va a bendecir La obra de tus manos Lo que usted toque Lo que usted emprenda Dios lo va a honrar Dios te va a bendecir Verás que puertas Dios va a abrir Por contraposición Nos habla de cielos cerrados El verso 23 dice Cuando se vive en desobediencia A la palabra de Dios Y con actitudes equivocadas Los cielos se cierran Los cielos serán de bronce La tierra de hierro Por eso hay personas Que viven bajo cielos cerrados Son como barreras invisibles Y lo que emprende Y lo que emprende no funciona En lo afectivo No se puede mantener Un equilibrio Tus hijos se rebelan En contra de tu autoridad Miseria y escasez Te persiguen Falta de paz interior De paz emocional A veces vemos personas Que dicen Profesar la fe en Dios Pero inclusive A pesar de su confesión No viven una vida de bendicio Es normal encontrar hoy Cristianos en las redes sociales Haciendo catarsis De sus problemas En vez de hablar de esperanza Que es nuestra misión En la tierra Tan desenfocados Que revelan Sus miserias públicamente Y uno dice Dios mío ¿Qué le pasó a esta gente? Nunca entendió ¿Cuál es su propósito Su sentido De estar aquí en la tierra? Ajeo capítulo 1 Verso 10 Nos habla de gente Yo le voy a hablar Del contexto de ese capítulo Que vive bajo cielos cerrados Dice el verso 10 Se detuvo sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos El verso 4 al 6 De ese capítulo Dice Los israelitas Tenían todo lo que requerían Para satisfacer Sus propias necesidades materiales Tenían que reedificar el templo Pero no había tiempo No había dinero Siempre había excusas Ellos lo tenían todo Pero no había tiempo Había que satisfacer Sus propias necesidades materiales Lo cual no está mal Pero eso indicaba Una desatención De las cosas de Dios Y no lo lograban Aunque se esforzaba No lo lograban Porque había como una fuerza invisible Que erosionaba sus provisiones Era la maldición De anteponer Sus propias preocupaciones egoístas Antes de las necesidades De las casas de Dios Es el contexto de Ageo capítulo 1 Pero mucha gente En el mundo de hoy Gana mucho más Que sus antepasados Pero no pueden sentir La sensación de seguridad Y de contentamiento Porque estas generaciones Tienen una Una ansia incesante Que nunca se satisface Usted ve hoy El estilo vida de la gente Más allá de la circunstancial Presión económica Que Argentina vive Preocupante por cierto Pero usted ve El nivel de andamiento Más alto que nunca Créditos Tarjetas Consumismo Cable Compras un televisor No alcanza Tiene que ser dos Compras tres Si tiene que tener la pantalla No sé cuántos milímetros Y si es chiquito Y siempre estamos Parece atrás Del avance tecnológico El último microondas Cada mes Un teléfono nuevo O sea Compras un teléfono El teléfono viene con baño Patio Lo que menos sirve Para hablar por teléfono Y ahí se condensa todo Y todo lo que compras Al mes Sientes que ya está viejo Y entra uno en una El progreso no es malo De ninguna manera Lo que estoy diciendo Que el consumismo es malo Porque genera Una permanente insatisfacción Es lo que Dios le enseñaba A su pueblo en ese momento Pero nuevamente Quiero hablar de cielos abiertos La Biblia nos habla Que en el bautismo de Jesús La actitud de obediencia Ante el Señor Abrió los cielos Mateo 3.16 Dice Los cielos fueron abiertos Y vio el espíritu Que descendía Por favor Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús La obediencia Abre los cielos Y por eso estoy Impulsándote hoy Para que le creas a Dios Por un milagro Para que esas cosas Que hoy están Dañando tu fe Relaciones incorrectas Malos hábitos Actitudes Incredulidad Desánimo Persistir en actitudes Erróneas A pesar que Dios Te corrige Y te enseña Eso es una Son barreras invisibles Que no las ves Pero detienen La bendición de Dios Intentaré En un sencillo listado Enumerar las bendiciones De Deuteronomio 28 Habla de exaltación Habla de salud Habla de reproductividad Habla de prosperidad Habla de victoria Habla del favor de Dios Léalo conmigo Por favor A la cuenta de tres Uno, dos, tres Luego habla de las Listado Habla de las maldiciones Que intentaré Menciona Sintetizar Habla de humillación Aridez Esterilidad Enfermedad física Y mental Desintegración De la familia Pobreza Derrota Opresión Fracaso Y por último La falta del favor de Dios Es como Proverbios 26 Dice La maldición nunca Vendrá sin causa Pero el verso 13 De ese capítulo 28 Recomiendo su lectura A los que están Acercándose a la Biblia Hace poco Concluye Moisés Con una lista De bendiciones Con dos imágenes Gráficas Que haríamos muy bien En considerarlas En nuestra vida Lo primero Que enseña Dios Es que Te pondrá el Señor Por cabeza Y no por cola Lo voy a repetir Te pondrá el Señor Por cabeza Y no por cola La cabeza Toma las decisiones La cola Solo sirve Para ser arrastrada De nosotros Depende Saber el papel Que estamos desempeñando Actuando como cola Pastor explíqueme eso Bueno Controlando cada situación Tomando decisiones Apropiadas O estar desarrollando El papel de cola Arrastrado por fuerza Y circunstancias Que no entendemos Y que no podemos dominar Yo declaro hoy En el nombre de Jesucristo Que toda manipulación Se rompe Por el poder de la palabra Luego dice Estarás encima solamente Y no estarás debajo La pregunta es ¿Estamos viviendo Sometidos a las circunstancias O por encima de ellos? Dios quiere que usted Viva por encima De las circunstancias Las circunstancias Suena inevitable No puedo a usted Intentar engañarle Porque sería Insultar su inteligencia Aparte usted vive Desarrolla su vida cotidiana Y sabe muy bien Lo que sucede Las circunstancias Están allí Pero una cosa Es que las circunstancias Estén allí Y otra cosa Y otra cosa muy distinta Es que te puedan vencer Una cosa Que los problemas Estén allí Y otra cosa Muy diferente Es que los problemas Te agobien De tal manera Que te roben La esperanza Te roben la fe Y yo quiero Y yo quiero Declarar hoy Sobrenaturalidad En tu vida Declarar que vienen Días de milagro Por favor Entusiámese un poquito Que milagros Van a ocurrir La Biblia habla De cielos abiertos Diga conmigo Cielos abiertos Grite a la cuenta De tres conmigo Cielos abiertos Uno, dos, tres Quiero decirte Es posible Ir bajo cielos abiertos Hay actitudes Que cierran el cielo Cuando por ejemplo Tenemos prioridades Equivocadas En nuestra vida Mateo 6, 33 Dice Busque primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Serán añadidas Una vez más Toda la iglesia dice Busquen primero El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Serán añadidas Por favor reciba Esta palabra Que quiero regalarle hoy Dios tiene que ser Primero en tu vida Una vez más Dios tiene que ser Primero en tu vida Dios tiene que ser Primero en tu vida Grite conmigo Primero Dios Yo sé que usted Viene a sentarse A escuchar la palabra Y me corresponde La responsabilidad De predicar a mí Esta noche Me han dado Esa responsabilidad Pero quiero que usted Participe también Diga conmigo Primero Dios El problema es Desear las cosas En vez de buscar El reino de Dios Y su justicia Las cosas De la vida Son necesarias Y Dios lo sabe Por cosas Usted en esa lista De cosas Puede poner Lo que se le ocurra Que esté conforme Al corazón de Dios Pero primero Dios Y Dios promete El ayuno El ayuno La palabra La iglesia El servicio Quiero decirte algo Que dice Marcos Capítulo 10 Verso 29 De cierto les digo Que no hay ninguno Que haya dejado Casa Hermanos Padre Madre Hijo Tierra Por causa de mí El evangelio Que no recibirá Cien veces más Ahora en este tiempo Diga conmigo Ahora en este tiempo Quiero aclarar algo Dios es pro familia Dios ama familia Dios ama relaciones Que usted luche Por su gente Por los suyos Que usted no adhiera Al discurso fácil De soltar 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 Oiga Hoy se habla mucho De soltar poco De restaurar De permanecer De estar allí Día tras día Més tras mes Ese soltar Me suena Tomarse el palo Dirían los muchachos Cuando la cosa Se pone difícil Yo sé Creo en eso En la permanencia Estar allí Pero que sea Primero Dios Por sobre todas las cosas Quiero que levantes Tu mano Primero Dios Para congregarte Primero Dios Para servirle al Señor Que yo sé De las presiones De la vida cotidiana Las largas horas Que uno debe trabajar La presión de los chicos Las mamás Que envían a la escuela Las presiones Que hay en las otras Etapas de la vida Situaciones que nos van Entiendo Creo entenderlo Pero quisiera levantarle Su mano hoy Que usted reciba Esta palabra Si Dios es primero Los cielos Se van a abrir Se van a abrir Y que dice la Biblia Recibirá recompensa Cien veces más Ahora en este tiempo Quiero hablarte De la retribución De Dios Dios te va a retribuir Todo lo que vos Invirtás en el reino De Dios Tiempo De dedicación Esmero Consagración Tu ofrenda Lo que tú haces Tu tiempo En servirlo al Señor El grupo de crecimiento El congreso de hombres Ser parte El congreso de mujeres Cuando vos le das Esa prioridad Al reino de Dios Dios te bendice Dios te bendice Por eso quiere impulsarte Que te sumes activamente A la visión de la iglesia Cuando Dios es primero La bendición de Dios Está allí Los cielos Se cierran Para la gente De doble ánimo Santiago 1.8 Dice Los de doble ánimo El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos El capítulo 4 El verso 8 De Santiago dice Ustedes los de doble ánimo Purifiquen sus corazones Es decir Hablo de gente Que un día está bien Y otro por el suelo No hablo de las presiones Cotidianas Que nos pueden afectar Que me afectan a mí Y seguramente a usted Hablo de hacer de eso Un estilo de vida Gente que está un día Bien Otro día mal Hablo de la inconstancia Si yo veo un enemigo De la fe en Dios Es la inconstancia Desarrollar convicciones Firmes en el Señor Y todo lo que te venga A la mano Dice Dios Hazlo según tu fuerza Levante tu mano Al cielo Todo lo que te venga A tu mano Hazlo según tu fuerza No estoy hablando Que usted sea un loquito Y cada puerta que vea Se meta allí Que usted escuche La voz de Dios Que sea dirigido Por el Espíritu Santo Si usted está dentro De una iglesia Que se maneje Bajo una palabra pastoral Bajo una cobertura Una cobertura espiritual Eso no significa Que usted es un manipulado Que no tiene poder de decisión No, no No le tenga miedo A ese En el mundo Los irreverentes Todo eso se ridiculiza hoy Hablo de tener un corazón Sensible Sencillo Trabajar en el poder Trabajar en el poder del acuerdo Que está allí Y no te enojo Póngase su mano aquí en su cabecita, por favor. Diga, esto tiene que cambiar. Cuando uno no tiene un sentido de propósito, por eso decía recién yo, gente que hace catarse en las redes sociales, maldiciendo a niestres y siniestres, revelando sus presiones más íntimas. Y tú dices, no entendió nada, porque se supone que si hay gente que está expuesta a tu palabra, que tu palabra sea de fe, de bendición. Aquí, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? Bueno, ¿cuántos aman el don de la vida? Ok, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Por favor, quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Hay ojos que están atentos sobre tus peticiones, oídos que están atentos a tu clamor. Quiero que lo sepas, hoy vamos a orar y algo poderoso Dios va a hacer. Pero tú eres responsable, yo soy responsable de tener la actitud correcta para que los cielos se abran. Hay actitudes que cierran el cielo, la discordia entre los hermanos. ¿Cuánta gente hoy está en cárceles, en prisiones y por eso no adelanta? El libro de Mateo, capítulo 5, verso 21 al 24, que no leeré hoy, pero habla de las consecuencias de no perdonar. Y habla de los que no perdonan la expresión quedarán expuestos al infierno de fuego. Esto es expuesto a los ataques diabólicos y serás echado en la cárcel. Uy, Dios mío, si hemos visto a gente buena, pero en cárceles, en prisión y por eso no adelanta. De no haber la administración del Espíritu Santo en su vida, no hay progreso, no hay productividad. Hoy la iglesia plantea aquí una serie de actividades, entre ellos son los encuentros. Esos encuentros son muy saludables, ¿sabe? Porque Dios nos separa 24, 36 horas de su vida, día y medio, y es formado en la palabra, hay gente que le va a predicar una enseñanza bíblica. Y usted va a ser confrontado con Dios y hay cosas que salen y usted puede decir verdaderamente, he tenido un cara a cara con Dios y comienzo una etapa nueva en la vida. La ignorancia de la palabra de Dios es algo que te cierra los cielos. Jesús echó fuera al diablo por la palabra. Por eso Mateo capítulo 13, verso 23, dice, El que oye y entiende la palabra es el que da fruto. Grítenlo conmigo, por favor. El que oye y entiende la palabra es el que da frutos. Mateo 13, 23. Dan fruto los que oyen y entiende la palabra. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Ese es el que da fruto. El que oye y entiende la palabra dan fruto. Desconocer sus promesas implica que usted no la pueda reclamar. Cuando usted desconoce sus promesas, usted no las puede reclamar. Tenía yo un saco azul como el que estoy usando. Y entonces me ve un muchacho que ha trabajado en esto de vender ropas hace unos meses atrás. Y me dice, pastor, se está poniendo el pañuelito acá en el saco auxilio, pero yo solo no lo sé hacer. ¿Me puede ayudar vos? Ok, si quiere. Le voy a contar, le voy a explicar, ¿no se ofende? No, le digo, ¿cómo al contrario? Mire, este tipo de saco, si usted le saca así, el bolsillito este acá, fíjese, trae un pañuelito, el bolsillito interno, ahí usted tiene, ¿ves? No sé si se ve aquí en este caso. No sé si quedó bien puesta, pero así. Si usted lo saca de acá adentro, entonces ya lo tiene ahí. Y generalmente es acorde al color que usted tiene. Después usted le puede poner otro, lógicamente. Ah, le digo, ¿no sabía eso? Pero no, en este no, no viene. Me dice, fíjese. Y saco así, y me aparece el pañuelito. Y digo, Marco, qué bueno, muchas gracias. No tenía idea de eso. Me permitía, me da el permiso para predicarlo. A veces llevamos cosas en nuestra vida que tienen el potencial de hacernos ver mejor. De hacernos producir en la vida, quiero que lo recibas. Y la desconocemos, pero la palabra de Dios activa cosas en tu vida, activa cosas en tu vida. Te lleva a creer, usted hoy puede vivir por debajo de sus posibilidades. Pero quiero decirte, la palabra de Dios te está impulsando a que vivas conforme a lo que Dios planea para tu vida. Quiero que de aquí en más son nueve menos cuarto, así que voy a predicar diez minutos más y terminaremos a las 21 horas. Si Dios así lo permite, vamos a ministrar. Pero deme diez minutos de su entusiasmo, por favor. Si es un entusiasmo fingido, lo voy a contar como verdadero. Así que métale duro nomás. Por favor, levante su mano derecha el puño con el que usted pega más fuerte. Eso no suena espiritual. Con el que usted da su mejor ofrenda, su mejor abrazo, con el que estrecha las manos. Por favor, reciba la salud del milagro de los próximos. Dentro de tuyo hay una potencia extraordinaria. Dentro de tuyo hay riquezas que tienen que ser extraídas. Y por eso estoy intentando que sepas que hay cielos abiertos sobre tu vida. Que puertas de bendición se van a abrir. La ignorancia de la palabra de Dios produce que no haya frutos. Cielos se cierran cuando no hay diezmo y ofrendas. Proverbios 3, 9 al 12 dice, Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Pero podría leer Malaquías también. No menospreces, hijo mío, el castigo del Señor. No te canses su corrección porque Dios ama al que castiga como el Padre a quien quiere. Hay gente que posee dinero y hay otros que el dinero lo posee a ellos. El diezmo es parte de nuestra obediencia. La ofrenda parte de nuestra generosidad. Pero siempre Dios bendice al dador alegre. Digo esto porque hay gente que ora por provisión, por milagros económicos. Y es correcto. Nosotros creemos que Dios prospere el hogar. Aquí escuchamos testimonios permanentes. Creo que el pastor hizo mención hace un instante recién al respecto. Pero a menos que usted no motive y no siembres actitudes que generen que los cielos se abren. Los cielos nunca se van a abrir. Porque hay un principio que el que da es el que recibe. Que el que pide es el que recibe. Que el que llama es el que se abra. Hay cosas que le corresponden a usted. Que me corresponden a mí. El temor cierra el cielo. Porque el temor que me espantaba me ha venido, dice Job. Capítulo 3, verso 25. Y me ha acontecido lo que yo temía. El temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Todo lo que temí, eso me ha acontecido, termina declarando Job. Eso es muy fuerte. Cuando hablo de temor, no estoy hablando de honra y de respeto, que también tendría esa asignación. El temor a Dios, por ejemplo. Cuando hablo de este tipo de temor, me refiero a lo que paraliza, a lo que detiene, a lo que manipula, a lo que intimida. Yo quiero que usted reciba esta palabra hoy. La Biblia dice que será hecho conforme a lo que creamos. Y ese principio trabaja para lo bueno como para lo malo. En lo negativo y en lo positivo. Lo que usted crea, eso se produce. Por eso, si le permitís a Satanás, que ponga en tus mentes pensamientos que no son ciertos, pero que pueden llegar a ser ciertos, si nosotros lo creemos. Si tenemos temor de no agradar a Dios o a las personas, siempre manifestaremos un comportamiento que nos hará desagradables. De hecho, producimos lo que creemos. Por eso Pablo le escribe a Timoteo años después. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, autoridad, dominio propio. Grite conmigo, poder, autoridad, dominio propio. Pegue un salto conmigo, por favor. Reciba esto en el nombre de Jesús. Dije, cielos abiertos. Esta tarde va a usted ver, esta noche, tarde-noche, va a ver cielos abiertos. Digo tarde porque empieza a las 7, tenemos a las 9, pero quiero que lo reciba. Cielos abiertos. Abra sus manos, así lo reciba. Visione un milagro que usted está pidiéndole a Dios. Tú puedes escoger vivir bajo la ley de la fe o bajo la ley del temor. El temor es tener fe en lo que Satanás dice. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14, que ángeles a nuestro favor nos ayudan y cuidan a los que son herederos de la salvación. Digo, hay ángeles protectores sobre tu casa, sobre tu vida. Y por favor, quiero pedirte algo. En este tiempo donde los profetas del miedo surgen por todos lados, los profetas del terror de un lado, del otro, y nunca exento de intereses creados, quiero pedirte, por favor, que escuche la voz de Dios, lo que Dios dice de ti. Claro que usted puede leer un periódico, hacer un análisis, se le dio la mente para razonar sus pensamientos, para elaborar una conclusión. Yo no estoy en contra de eso, estoy tratando de decir que usted viva bajo cielos abiertos. Porque quiero declarar algo sobre tu vida hoy, y me acompaña hoy a esta palabra, no solamente un relatito que yo puedo mencionarle a usted para cumplir con la labor del predicador de hoy, sino que me respalda la autoridad moral para decirte, en los años vividos, hemos aprendido a vivir bajo cielos abiertos. Quiero que levante su mano al cielo, porque estoy desafiándolo a que usted lo crea. Usted puede venir y pedir oración en la iglesia, está bien. La Biblia dice, pidan a los ancianos y les dice que oren por ustedes. Pueden orar juntos, como hacemos la oración temprana, en las cadenas de ayuno de oración, oramos como cuerpo. Está bien, eso es correcto, usted puede en esta noche, pastor, puedan orar por mí. Claro, yo hago eso normalmente, pedir oración. Pero, usted debe saber que Dios a usted también le escucha. Que usted no es un hijo de segunda clase, de tercera clase, de cuarta clase, que haya gente que Dios escucha más y otro escucha menos, no, no, no. Lo que haya actitudes de creerle a Dios, quiero decirle, usted puede producir cielos abiertos sobre su vida. Usted puede vivir bajo la sobrenaturalidad de Dios. Declaro que sobrenaturalidad de Dios va a venir a tu casa. Usted puede ser un productor de pruebas, un productor de milagros. Si ese aplauso es para Dios recibido. No escuchés a los profetas del miedo. No escuchés a los cantores de la derrota. Créele a Dios. Pastor, usted me dice, sí, pero yo mañana tomo el transporte público, hay problemas, situaciones. Es verdad. Yo no digo negar la realidad. Mira, estoy diciéndote que una cosa es que la realidad sea amenazadora y otra cosa es que te pueda vencer a vos. Quiero declarar cielos abiertos sobre tu vida. Puertas de bendición que van a venir sobre vos. Créele a Dios. Ven el equipo de oración y véngame el batero, el músico. Vamos a cambiar el bonito que me has acompañado, hijo. Gracias. Con un ambiente un poquito más de fe, porque algo se va a soltar esta noche aquí. Declaro en el nombre de Jesús, hoy es día 12 de mayo, son las 9 menos 10 de la noche. Declaro que un milagro. Vas a estar acá, dando testimonio en los próximos días de lo que Dios engendró en tu vida esta noche. Vas a estar acá, subiendo, haciendo fila, hasta cuando tomemos, como nos pasó anoche, y pasará cuando el pastor Carlos tome testimonio en los próximos días. Verás que vamos a tener una fila de gente dando testimonios de provisión, de retribución, de puertas abiertas. Quiero decir, es posible vivir bajo cielos abiertos. Miren, yo creo profundamente en el ministerio profético en la iglesia. Creo en el lanzamiento de una palabra, directriz, sobre lo que vendrán los... Creo, adhiero, adhiero. Pero a veces noto que las personas anulan este principio de la obediencia a Dios, suplantándolo por la magia en la iglesia. Y yo quiero decirte, la magia en la iglesia no existe. Dios, el evangelio no es magia, ni Dios es mago. Dios es todopoderoso y el evangelio es poder de Dios. Es parecido, pero no es igual. Es decir, yo puedo hoy declarar una palabra y la gente adhiere. Cuando hay personas así, que ministran en ese estilo, la gente adhiere masivamente. Es decir, si se planteáramos un tema aquí que hablara sobre ministración y el profeta te va a decir lo que te va a pasar los próximos días, este auditorio estaría completo. Si usted plantea una jornada de oración por los perseguidos en el mundo musulmán, no sé si tendríamos la misma recepción. Bueno, no es una crítica, tómelo como quiera. La gente adhiere a esas cosas que tienen un toque de facilismo. A la cuenta de uno, dos, tres, ahí te viene. Y la gente adhiere eso. Entonces dice, ahí viene, levante su mano, viene su casa propia, ahí viene, ahí viene. Dice, usted va a estar toda la vida como un pararrayo, como un bobo, perdiendo el tiempo. Nunca va a venir nada si usted no activa fe, si no trabaja, no ahorra, no hace plan de no golpea puertas. Y después viene la sobrenaturalidad de Dios. Sobre esa solicitud que voy a presentar, ahí va a estar la mano de Dios. Sobre tu trabajo va a estar la mano de Dios. Sobre tu oración va a estar la mano de Dios. Sobre tu caminar va a estar la mano de Dios. Oiga, si yo dijera, ¿cuántos anhelan que Córdoba se salve y la mayoría va a adherir? Bueno, el que tiene un poquito de sangre en las venas, va a decir, pastor, amén. Dígame, por favor. Ahora, si usted no predica, ¿cómo van a venir si no hay quien les predique? Si no damos testimonio a la gente. Bueno, pastor, hagamos una campaña, está bien. Predique usted con mejor entusiasmo, está bien, eso es parte, cómo no. Pero usted en su ámbito de trabajo puede ser un motivo de bendición a la gente. Diga conmigo, cielos abiertos. Diga, sobrenaturalidad de Dios. Confiese conmigo, cielos abiertos para mi vida y cielos abiertos para mi casa. Ahora, también usted puede producir cielos abiertos en lo que le rodea. Usted puede caminar en la sobrenaturalidad de Dios, recibirlo por la fe. Diga conmigo, sobrenatural. Es decir, que está más allá de lo que nuestros sentidos nos indican. La manifestación gloriosa de Dios. Cuando usted se encuentra con alguien en su ámbito, permiso Pablo, en su ámbito de trabajo y usted puede empezar a hablarle más de la Schiaretti, de Negri, de Macri, de la situación de esto que el país, que el dólar. Bueno, se puede tener una valoración de la realidad, cómo no. No, distinto eso es desatar palabras de maldición sobre la gente y hablar mal de este y el otro. Yo le sugiero este tipo de expresión. Vecino, un gusto saludarle. Buenos días, compañero de trabajo, buenos días. Tío, primo, amigo, ¿cómo estás? Dios te va a bendecir. Hay una esperanza para hoy. Y si la gente no quiere escuchar, cortito pero suficiente. Declaro sobre tu vida la bendición de Dios. Chao, que Dios te bendiga. Un milagro Dios va a hacer. Una puerta Dios va a abrir. Declare palabra de bendición. Dios va a honrar. Ore por la gente. Bendiga a la gente. Comparte el amor de Dios con la gente. Y no se sume a los religiosos crónicos, detestables, que maldicen a diestra y a siniestra con sus comentarios. Usted sea un hombrecita con la vida, una voz de esperanza. Este púlpito tiene que ser un canto de esperanza a la gente. Si usted lo crea, aplaude al Dios de la gloria. Dios va a honrar tu fe. Abra la puerta de su iglesia. El grupo de crecimiento va a funcionar. Hagamos el encuentro. La gente va a venir. Hagamos el congreso de hombres. La gente vendrá. Hagamos el congreso de mujeres. La gente vendrá. Hagamos el congreso de familia. La gente vendrá. Hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Haga algo por los suyos. Bendiga su casa. Hable palabra de fe. Denle el aplauso más lindo que le haya dado al Señor hoy. Usted escoge vivir bajo la ley de la fe o bajo la ley del temor. Le sugiero que escoja vivir bajo la ley de la fe. Y por favor, no sea de los comentaristas de la fe, sino de los que activan fe. Es como los relatos deportivos, ya es televisión o radio, ¿verdad? Es preferentemente radio. Donde los relatores le ponen un entusiasmo y te inventan cosas en el relato. Lleva la pelota hasta el día. Y pasó hoy. Pasó como cuatro metros el poste. Pero vos estás con él. Es para darle elegancia al relato que a usted no le cambia el diálogo y lo sigue escuchando. Y hay un señor que está al lado que es el comentarista. Excedido en peso. Hace años que no corre a entrar en la pelota. Pero él le explica cómo hay que jugar. Y te dice, si el arquero se hubiera tirado otro palo. Y si me hubiera gambeteado cuatro defensores, le tiraba el centro. Y te dicen todo. Ahora, yo lo que hiciera es ver a ese señor con pantalón corto en el campo de juego. Ya los pantalón cortos serían para reírse un poco. Ni qué hablar si hubiera que correr detrás de la pelota. Así ahí en el reino de Dios, gente. Son los comentaristas de la fe. Ha llegado la hora de salir a la calle, decía uno el otro día. Digo, ¿dónde vio los últimos 20 años? Hace 20 años estamos en la calle nosotros. En todos los barrios, abriendo grupos, iglesias satélites. Son los comentaristas de la fe. Los que te dicen que se puede hacer, pero ellos nunca hacen nada. Por favor, créale a Dios, actívese en fe. Salude el milagro los próximos días. Créale a Dios por un milagro. Y lo último termino diciéndote que lo que cierra el cielo es la falta de fe. A ver, pastor, claro, porque Mateo 13, 58. Recuerdo, yo era un muchachito muy joven. Creo que el pastor Carlos tenía un, creo que era un forfalco, me parece. O algo así. Sí, un forfalco. Íbamos un día para la iglesia, nuestra iglesia en Arguello. Y yo había leído ese capítulo en la Biblia y no lo entendía muy bien. Porque dice que Jesús llegó a una ciudad y no pudo hacer milagros allí. Y yo preguntaba, ¿cómo Jesús? Diecisiete, dieciocho años me estaba encontrando con una lectura metódica de la Biblia. Entonces descubría cosas y le decía, ¿cómo Jesús no pudo hacer milagros? ¿Por qué? Me dice, lee el final de la historia. No pudo hacer milagros allí por la incredulidad de la gente. Pero es Jesús, no es Pedro, no es Pablo. No, no. Es la iglesia. Sí, sí. Pero lo invalidaban a Jesús por la incredulidad. Ahora, quiero que recibas esto en el nombre de Jesús. Jesús dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Tenga cuidado con su confesión porque eso le va a ser hecho. Su fe se va a producir. Si usted sigue insistiendo, no, mi casa es un desastre, no hay esperanza. Estoy hecho una vaca. Tenga cuidado con esas cosas. La van a dejar pastando ahí en el parque Sarmiento si sigue así. Estoy hecho. Soy un desastre. Yo no digo que usted no haga un examen sincero a conciencia de cómo está su vida. Es una cosa. Lo otro es que usted ligue su vida para un destino de maldición. Quiero que reciba esta palabra de fe hoy. Conforme a tu fe se ha hecho. Desarrolla la fe en Dios. Jeremías 29.11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para vos. Son pensamientos de paz, de bien. Para darte el fin que estás buscando. ¿Cuántos anhelan un fin bueno? ¿Cuántos anhelan un fin bueno, un buen vino? Para darles el fin que están esperando. Esa dice la versión más actual. Al darle el fin que están esperando. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que... Es más, voy a declarar algo. Te va a ir bien. La Biblia dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por favor, entusiasmese un poco y reciba esa palabra. Por la que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Usted no tiene otro destino que no sea ganar. Usted no tiene otro destino que no sea levantarse de las crisis. Usted no tiene otro destino que no sea el de enjugar las lágrimas y cambiarlas. Porque hay tiempos visitados por la lágrima. Hay tiempos visitados por las preguntas sin respuesta. Pero usted se levanta como un campeón. Porque Dios está de tu parte. Y quiero decirte, Iglesia, el Señor no te desanime. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y antes que el diablo se ría de nosotros, una puerta grande Dios va a abrir. Un milagro viene para tu vida. Ahora sí te declaro. La casa propia vendrá. Tus hijos serán restaurados. Tu trabajo será multiplicado. Y en medio de la oscuridad verás que la luz resplandece sobre tu vida. Para los otros será oscuridad. Más sobre ti amanecerá Jehová. Para los otros será tiniebla. Pero en tu casa habrá resplandor de vida. Te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar. Dios no se ha olvidado de ti. Él sabe lo que te pasa. Él conoce lo que vives. Y Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos, Iglesia. Recupere su fe. Créale a Dios por un milagro. Algo bueno Dios hará en los próximos días. Y lo sobrenatural se manifestará en tu casa, en los tuyos, en tu familia. Milagros van a suceder en el nombre de Jesús. Todo el que tiene un familiar enfermo, levante su mano. Yo pido, menciona el nombre de esa persona. Si no lo querés poner públicamente, menciónelo en voz baja, pero mencionalo. Pido que el Señor haga un milagro en el nombre de Jesús. Por tu esposo que está internado, hermana. Por esa muchacha que nos pidió oración. Y por los miles de peticiones que están representadas en las manos que se levantan hoy. Pido que Dios haga un milagro. Que los enfermos sean sanados en el nombre de Jesucristo. Que los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. Jesús, recibilo porque te estoy llevando un momento que le creas a Dios. Conforme a tu fe será hecho. Claro, usted va al médico porque corresponde. Para eso se estudió este Señor en su arte, en su oficio. Y Él puede ayudarte. Y eso está correcto, está bien. Pero quiero decirte algo. Hay algo que se llama sobrenaturalidad de Dios. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Bueno, ahí se aplica también. Usted puede pedir por salud física. Pero si usted no aporta para que su salud esté correcta. Entonces eso queda invalidado. Si usted se está suicidando cuando come. Después no le pida a Dios que el Señor te libre. Decirle, reprenda el espíritu de colesterol. Aflójele a la milanesa por ahí a lo mejor. O el sándwich de no sé qué. Salude el milagro de los próximos días. Diga conmigo. Cielos abiertos. 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 Créale a Dios. 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 Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si vos te identificaste con esta palabra, levantate. Quiero que nos vayamos a casa lleno de fe. Si te has identificado con este mensaje, que lo recibas en el nombre. Oro que Dios te bendiga. Mire, en 20 segundos voy a intentar. Decir lo que he escuchado todas estas últimas semanas. Todos los días en la iglesia. Todos los días. Cuando digo todos los días, todos los días. Y no una persona, varias. Me dicen, Pastor, Dios me bendijo. Dios me prosperó. Dios bendijo mi trabajo. Dios bendijo. Dios bendijo. Yo digo, Señor, cuando todo el mundo pinta un panorama tan oscuro. Cuando los indicadores del sistema humano, parece que el sistema se cae a pedazos. La bendición de Dios está sobre los hijos del Señor. Créalo. Manténgase en esa palabra. Que no le atrape el desánimo. Escuche la voz correcta. Escuche lo que Dios dice de usted. Y conforme a su fe será hecho. Conforme a su fe será hecho. Conforme a su fe será hecho. La promesa de Dios, decía yo recién. Y quiero que usted se vaya con este pensamiento en el corazón. Listados de bendiciones. Grite conmigo. Exaltación. Creo que los muchachos lo tenían ahí. Gracias, muchachos. Gracias por su ayuda. Diga, exaltación. Defíname eso. Es que Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Va a poner tu nombre en alto. No serás cola. Estarás encima. Dios estará contigo. Dios serás pensante. Las circunstancias no te van a manipular. Te vas a levantar. Listado de bendición. Luego dice salud. Luego dice reproductividad. Es que te vas a reproducir en el mundo natural y en el mundo espiritual. Vienen días de productividad para vos, tus hijos, los hijos. Hijo, tus hijos. Recibilo en el nombre. Días de prosperidad. Recibilo. Y hablo de prosperidad integral. Hablo de finanza, pero de prosperidad emocional. Ese matrimonio que estás esperando consolidar viene de camino. Hay una asignación divina para tu vida. Verás que Dios lo va a hacer. Victoria. Habla Dios la palabra victoria. Victoria vendrá a tu vida. Te vas a levantar. Las circunstanciales derrotas no son tu destino. Vas a festejar la victoria porque Dios está de tu parte. Y Él pelea a favor tuyo. Y tendrás el favor de Dios sobre tu vida. El favor de Dios. El favor de Dios. Me voy con este pensamiento. Diga conmigo el favor de Dios. Ah, no le escuché. Discúlpeme. ¿Sabe qué es el favor de Dios? Dios es una gracia que nos recubre y que nos abre las puertas. Sí, Señor, en el nombre de Dios. Quiero que lo reciba. Defínamelo bíblicamente. Intentaré con mucho gusto. La misma gracia que se manifestó en la vida de aquel muchacho tirado en un foso con leones hambrientos. Yo no sé qué vieron aquellos animales salvajes, pero no lo tocaron. La misma gracia que se manifestó en Esther ante el rey que ella estaba violentando un proceso administrativo. Se presentaba un rey. Su vida corría en riesgo. Sin embargo, Dios sacó a Esther en victoria y salvó al pueblo. La gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó cuando aquella gente hizo sonar sus trompetas, gritaron al unísono y las murallas de Jericó cayeron. La misma gracia cuando aquel hombre con fe extendió su vara, tocó el mar y el mar se abrió y la gente pasó en seco. La misma gracia cuando aquellos hombres pisaron el río Jordán y detuvo su caudal y todos pudieron cruzar. La gracia que se manifestó cuando un muchacho ya en el Nuevo Testamento ofrece el pan y el pescadito que había traído para un día de refrigerio o de picnic. Si vio para alimentar a una multitud. Eso es la manifestación. La gracia que se manifestaba cuando los apóstoles estaban en las cárceles y los grillos callían, las cadenas se rompían y quedaban en libertad. Quiero que la gracia de Dios vendrá. No sé cómo será, pero Dios lo va a hacer. Ve y te presentará una solicitud, pero te van a llamar a vos. Quien se golpeará en la puerta, pero al único que atenderán será a vos. Hay gente que deshacerá tu mal. Te van a socavar tu cimiento. Esperarán verte caer, pero te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. Han odiado tu ministerio. Han envidiado lo que tienes. Te han deseado el mal. Han esperado verte fracasar, pero pasan los días y estás firme. Estás allí, sigues avanzando, porque el bien y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Oiga, le estoy profetizando. Recíbalo. Todos los días de tu vida. El bien y la misericordia. Cielos abiertos sobre tu vida. Viste que hay gente que dice, parece que no pega una. Le acompaña siempre la maldición y sigue. No pega una y no pega. Es lo que la Biblia dice. Humillación, aridez, esterilidad, enfermedad física, mental, desintegración en la familia, pobreza, derrota, opresión, fracaso, falta del favor de Dios. La maldición nunca viene sin causa, dice Proverbios 26.2. Pero la bendición viene producto de tu obediencia. Que Dios te bendiga mucho. Que los cielos se abran sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. Que tengas una semana hermosa, bendecida. Y en un acto profético, abra su mano grande así. Diga conmigo, Señor. Ah, no le escucho. Ese es su problema, la falta de entusiasmo. A la cuenta de tres, diga, amigo, Señor. Señor, péguele un grito más fuerte. Como si ese Señor que está llamando tiene un millón de dólares y usted lo necesita y se lo va a pedir. Bueno, si sabía que era por eso empezaba por ahí. Ok, por lo menos lo convencí. Diga, amigo, Señor. Acabamos de leer en tu palabra. Que tú vas a bendecir. La obra de mis manos. Recíbalo en el nombre. Por eso, míreme. Y no la baje. Lo que usted toque. Debe estar conforme a la voluntad. No toque lo que es ajeno. No toque lo extraño. No toque lo que no es suyo. Sus pies no caminen por tierra donde usted no ha sido habilitado para caminar. Cancele contactos y relaciones que le maldicen a usted. Páginas en las que usted navega. Situaciones que usted, en sus prácticas, perdónenme, yo siento decirle esto. Pero si usted se comporta como lo que es, usted no tiene límites. Los cielos vendrán sobre tu vida. Sonará el teléfono, vendrá el mensaje. La gente te llamará, golpeará la puerta. Será relevante en tu generación. Tendrás una palabra y vas a caminar tierra que nunca caminaste porque el favor de Dios estará sobre... Lo que emprendas, lo que toques, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Por amor a ti, Dios va a bendecir a toda una empresa, una fábrica, porque un hijo de Dios está allí. Por amor a ti, Dios bendecirá a tu barrio, porque un hijo de Dios está allí. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Te vas con todo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjame orar por vos, Señor. Muchas gracias por esta noche hermosa. Levante un clamor fuerte al cielo de fe, de milagros, de bendición. Levantele un clamor con sus palabras. Nos vamos con esta oración de fe, Señor. Muchas gracias por esta noche hermosa. Por la palabra predicada, por los testimonios, las ofrendas, por la oración misionera. Gracias por lo que hemos, los cantos, la música. Te creemos, Dios, por un milagro. Te creemos por un milagro, Señor. En el nombre de Jesucristo. Hablamos la palabra de fe, la palabra de bendición hoy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga tu trabajo, tu empleo. Declaro que puertas Dios abre, los cielos se abren. Y toda maldición producto de la desobediencia se seca. Porque hoy activas obediencia a Dios. Hoy activas creerle al Señor y Él honrará tu fe. En el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Levantale la mano a tu vecino. Vecino, te voy a declarar campeón esta noche. Si no lo ve entusiasmado el vecino, no importa. No lo tomó en un buen día, pero el domingo que viene lo va a creer. Dígate, te declaro campeón, vecino. Que Dios te bendiga mucho. Poné tu mano en el lecho donde duermen tus hijos. Y no te veas, Señor, bendigo aquí esta casa. Si no te permiten orar por tu sobrinito, cuando pase, le decís chao. En el corazón, diciendo que te bendiga Dios, te bendiga. Si en el trabajo te dicen, acá de Dios no se habla, ¿cómo no? Yo vengo a trabajar, pero en tu corazón. Bendice esta tierra, bendice esta tierra, bendice esta tierra en la que estoy hoy. En el nombre de Dios, bendice esta tierra, bendice esta tierra. Si en tu casa, en tu familia, te avergüenzan por ser un cristiano, en el corazón declara, es tierra de bendición. Esto que se burlan de mí, mañana serán mis compañeros para extender el reino de los cielos. Es solo cuestión de tiempo, van a venir, van a venir. Míralos con fe, sembrarles respeto, cariño, afecto, porque serán los próximos obreros que Dios va a levantar para extender su reino. Créele a Dios por un... ¡Eh!